La familia Pinal. La familia Pinal también hoy se publica que está en problemas porque, pues mira, no están tan juntitos como en la foto que pusimos en la pantalla. Las cosas no están tan bien porque los rumores apuntan de que Luis Enrique, el único varón de los hijos de Doña Silvia, se está queriendo quedar con la mayor parte. Que está queriéndose aprovechar de que Doña Silvia, pues ya no, ya no coordina lo que tiene que coordinar. Es un secreto a voces esto. Desde hace tiempo se sabe que Doña Silvia Pinal batalla para que, o sea, que muchas de las veces ni siquiera podía hablar con sus amigos porque no podía hilar una conversación que tiene medicamentos y todo lo demás. Al parecer ya le diagnosticaron demencia senil hace tiempo y ahora ya le diagnosticaron Alzheimer de en sus primeras etapas. Es lo que se comenta y aquí el problema es que Luis Enrique, pues de la nada está pegado a Doña Silvia. Dicen que Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán son muy buenas hijas, pero ellas son famosas y ellas si trabajan, no? Él no es lo que dicen que él no trabaja lo suficiente como para alejarse o no tener los cuidados. O sea, ellas quisieran estar mucho más al pendiente de su mamá, pero no pueden porque están están con sus vidas y sus carreras y sus problemas de salud. También sabemos que Alejandra Guzmán cuántos problemas no ha tenido por cuántas rehabilitaciones no ha pasado de todo tipo y se comenta entonces que Luis Enrique pues está aprovechando de esta situación y la familia así como que se empieza a percatar que por ahí Luis Enrique quiere sacar partido. Lo cual me parece que si esto es real, si sería muy mezquino, no? Que estés queriéndote quedar con con lo con lo con lo que trabajó tu mamá. Chambéle, no? Claro. Debe ser lo que ella quiera dejarle a cada quien, no? Ajá. Respetando la última voluntad de Doña Silvia en algún momento, no? Pero Doña Silvia no es que esté perdiendo la razón por completo, sino que hay momentos. Hay momentos donde no está tan bien Doña Silvia. Lo que yo sí digo, si quieren que les dure Doña Silvia, que siga, que siga bien, no la pasen tanto en restaurantes, la están paseando en restaurantes. Así es, exponiéndola, no? Al riesgo. Sí, sí, porque ella es una persona de casi 90 años, según lo que yo sé. Juanito Pérez dice yo amo a Dulce y Yuri es una hipócrita, profesa una religión, pero es una farsante y más aún por ofender a la comunidad LGBT. Ajá. Gracias, Juanito, por tu comentario. Pues sí, es que no es lo que dices, es lo que muestras, no? Pues sí. Entonces puede decir Yuri que ama a la comunidad y que no sé qué, pero lo que ha hecho o lo que ha demostrado. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y ahí tiene los resultados, no ha vuelto a llenar un auditorio, no? A mí estas personas que luego dicen no, pero si, si yo los trato muy bien, pues si son mis empleados. Ajá.